Los señores de la Fuerza Armada, los señores del Ejército, no sean parte del problema, sean parte de la solución. Hoy sus familiares están viviendo lo mismo que viven millones de venezolanos. Hoy cualquiera de sus familiares puede estar hoy en esta marcha y ustedes del lado del PIB. Hoy vamos a ir a la Comandancia General de la Aviación, porque sabemos que el desfile militar hoy es en el Fuerte Tuna, donde queda la Comandancia General del Ejército, para que vean que nosotros no queremos confrontación. Este es un país que quiere reconciliación, que quiere votar, que quiere vivir tranquilo y que quiere que su Fuerza Armada esté del lado de la Constitución, al lado del pueblo venezolano. Llevamos más de 80 días de resistencia, más de 80 días en las calles. Hoy es un día importante para nuestro país, aniversario de la Batalla de Carabobo. Hoy con un mensaje muy claro hacia los componentes militares. Un mensaje que no sean cómplices del fraude, que no sean cómplices de la violencia, que no sean cómplices del odio. Que se pongan del lado de la Constitución. Que ayuden y empujen a que este país tenga soluciones políticas a los problemas políticos.